En el próximo capítulo de SIC TV, estaremos celebrando. El programa de la Superintendencia de Industria y Comercio llega a su capítulo 200. Y para celebrarlo, estrenamos horario. El espacio que valora lo que tú valoras, estará ahora los domingos a las 8 de la noche por Canal Institucional. A partir del 25 de febrero, sintonice SIC TV en su nuevo horario, domingo 8 de la noche por Canal Institucional. El mundo cambia, nosotros también.